pandemia trajiste tiempos muy duros como negarlo y aunque nos hayas golpeado fuerte aunque creas que has ganado la batalla tengo que decirte que no nos has vencido date cuenta que aún nos tenemos a todos que aún tenemos al barrio y podemos volver a empezar por eso en cristal estamos uniendo nuestras latas fundiéndolas para transformarlas en hoyas que entregaremos a las ollas comunes de muchos barrios del perú un nuevo comienzo para colaborar con la alimentación de las familias que más lo necesitan porque con unión podemos transformarlo todo incluso nuestro futuro